A ver chicos, decirnos, chicas y chicos, decirnos de qué vais. Empezamos, Silán. ¿De qué vas disfrazada? De bruja. Muy bien, ¿Enma? De bruja. ¿Noelia? De... De... Nadia. De bruja. ¿Y Santiago? De vampiro. Actuar un poco como es vuestro personaje. Hablar, decir, moveros... Venga. Muy bien, Enma se ha montado en la escoba. Oye, que solo tiene una escobita. Corre la misma, venga. Oye. Ay, mira, Nadia también ha montado. Muy bien. ¿Ya? Ya no ha montado. Bueno, porque no ha traído escoba. No pasa nada. Pero ha hecho de bruja, ¿verdad? Que corre. Sí, a mí también. Un aplauso para estos cinco personajes. ¿Verdad, público? ¿Por qué?